Y hablando de incendios en Potrerillo, se produjo quizá la mayor afectación de este tipo de suceso a raíz del viento sonda el fin de semana. Y la Fundación de Todo Corazón está realizando una campaña para ayudar a aquellos que lo perdieron todo. Luciana Campigoto. Gracias chicos, estamos aquí en el stand de la Fundación de Todo Corazón, ubicado en Garibaldi y San Martín, pleno centro. Usted ya sabe, ya identifica este lugar en donde se pueden realizar diferentes colectas. Y rápidamente la Fundación de Todo Corazón activó esta idea de poder ayudar a los damnificados. 60 familias fueron las que perdieron todo en la zona de Las Vegas y Valle del Sol en Potrerillo por este incendio que afectó, como les decíamos, una gran cantidad de viviendas, incluso también lugares en donde la gente trabajaba. Es decir que las afectaciones han sido muy graves. Y por eso se está realizando una colecta aquí en donde estamos. Como si usted puede venir y acercarse hoy y mañana para poder colaborar con diferentes elementos que están pidiendo la Fundación de Todo Corazón y las organizaciones que colaboran con la Fundación. Y vamos a hablar con Miriam Atayde, quien es la presidenta del IQ, una de las instituciones que están colaborando. ¿Cómo surgió esta idea de poder colaborar con los damnificados? ¿Cómo le va, Gwen? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, en realidad nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos 22 instituciones agrupadas para poder colaborar. Bueno, y me llegó un WhatsApp donde pedían ayuda para estas personas que habían perdido todo. Nos hablaban de 75 familias. Entonces inmediatamente fue compartido ese WhatsApp en el grupo donde estamos todas las instituciones y ahí empezó a activarse toda esta gran campaña. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué tipo de elementos? Bueno, estas familias han perdido absolutamente todo. Entonces, desde ropa, calzados, alimentos no perecederos y todo lo que sea necesario, chapas, nylon, materiales de construcción, todo lo que sea necesario, colchones, escamas. Imagínate todo lo que va adentro de una casa y que ya no está, y tampoco la casa. Imagino que ustedes piensan que rápidamente la gente se va a solidarizar porque ya se sabe cómo es el mendocino frente a estas situaciones. Se activa, ¿no? Rápidamente el tender una mano y poder colaborar. Sí, totalmente. Inmediatamente comienzan. Yo tengo ropa, yo tengo acá. Así que acá estamos esperando en el stand, ansiosos y sabiendo de que el pueblo mendocino es muy, muy solidario. Claro que sí. Usted se puede acercar aquí entonces, hoy y mañana, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas, colaborando con todos estos elementos. Y también está junto a nosotros Beatriz Ortiz, quien es la mamá de una de las damnificadas, de las tantas damnificadas. En este caso, bueno, tu hija vive en la zona de Las Vegas. Perdió todo. Absolutamente todo. Su casa, sus animales, todo quedó cenizas. No quedó nada, absolutamente nada. ¿Te pudo llegar hasta la zona? ¿Con qué se encontró? Sí, ayer a la mañana llegamos con mi hijo hasta la zona. Ella acababa de llegar al terreno. Se encontró con sus animales quemados. Y su casa, que no era casa, era solamente un terreno lleno de cenizas. El dolor de haberlo perdido absolutamente todo. El viento, los elementos fueron terribles. La combinación del viento y el hecho de que no hubieran cortado la luz en Las Vegas. El hecho de que el tendido eléctrico es muy viejo. Lo que ellos vieron, al menos en ese foco de incendio, fue un chisporroteo de electricidad. Inmediatamente se levantó el viento, alimentó esa llama y no pudieron escapar. Escaparon de Milagro, están vivos. Pero no pudieron salvar absolutamente nada. Nada. Es como dice Miriam, ¿no? Necesitan de todo porque perdieron todo lo que tenían en su casa. Incluso también aquellas personas que tenían algún microemprendimiento y que trabajaban allí con algún restaurante. Y que le daban incluso trabajo a otras familias. Exacto. Quiero aclarar que las donaciones son no para aquellas personas que tengan solamente casas de fines de semana, sino para los residentes de Las Vegas, aquellos que trabajan en Las Vegas, que quedaron sin nada. No tienen nada. Todo lo que hay adentro de una casa lo perdieron. Hay 60 familias refugiadas, con niños incluso, en las casas de amigos. Porque es donde pueden estar, gracias a la solidaridad de sus amigos. Así que bueno, lo que puedan, todo lo que hay adentro de una casa, y especialmente los materiales de construcción, que son muy caros y muy difíciles de conseguir, así también como herramientas, son para que ellos vuelvan a levantar sus casas. Muchas gracias por su testimonio. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes ya saben entonces, se pueden acercar aquí hasta el stand de la Fundación de Todo Corazón. Estamos en Garibaldi, San Martín, pleno microcentro, una zona en donde uno siempre pasa, puede entonces colaborar, traer alimentos no perecederos, traer también todo lo que usted imagina que una familia que perdió todo, podía llegar a necesitar, sobre todo en un momento del año en donde se necesita también ropa de cama, abrigo. Así es que ya está activado este sistema de colaboración por parte de la Fundación, hoy y mañana, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas. Muchísimas gracias, Lucy. Vamos a repetir los horarios, pero bueno, han estado claras ya entonces, este mensaje y este requerimiento de los elementos que se pueden llevar al stand de la Fundación de Todo Corazón.